Ya empezaremos, ¿No? Porque no vamos a alcanzar este hueso. Ya están casi todos. Ya nos hemos quedado en este hueso, en el temporal. De este hueso hemos dicho que existen tres porciones para describir. Tres porciones. Hemos dicho la porción escamosa, esta la porción petrosa o petrofimpánica y la porción mastoidea. Eso hemos hablado. De esas tres porciones hemos descrito parte de la porción petrosa, esta, ¿No? O petrofimpánica. Y hemos dicho que esa porción tiene la forma de una pirámide cuadrangular. Como tiene la forma de una pirámide cuadrangular, esa pirámide tiene base, ¿No? Esta es su base. Esto es su vértice, todo lo que es agudo, miren, es el vértice, el vértice. Tiene cuatro caras y tiene cuatro bordes. Nos hemos quedado detallando estas dos caras, que son las caras endocraneales, porque este hueso tiene cuatro caras. Dos endocraneales y dos exocraneales. Estas dos son las endocraneales y hemos dicho que ambas son superiores. Este es superior y este es superior. Pero hemos dicho que esta está delante y esta está detrás. Entonces, les hemos dado nombre y hemos dicho que esta es la cara anterosuperior y esta la posterosuperior. Las dos son caras superiores. Esta anterosuperior y esta posterosuperior. Hemos detallado la anterosuperior. Estoy hablando de la porción petrosa solamente. Entonces, hemos detallado la cara anterosuperior. Esta de aquí arriba. Y de esa cara hemos mencionado, si no me equivoco, hemos mencionado seis detalles anatómicos. Hemos mencionado seis detalles. Hemos dicho la impresión trigeminal. Uno. Impresión. Voy a abreviar porque estoy avanzando. Impresión trigeminal. O cosita de gáser para el ganglio de gáser. Luego hemos dicho detrás una eminencia redondeada llamada tubérculo retrofaringe. Ahí está el tubérculo retrofaringe. Luego hemos dicho el hiato del nervio petroso mayor. Hiato del nervio petroso mayor. Luego el hiato del nervio petroso menor. Hiato del nervio petroso menor. Más atrás hemos encontrado esta eminencia. Y a esta eminencia le hemos puesto eminencia arcuata o arqueada porque ha formado el conducto semicircular anterior. Del oído interno. Hemos hablado de tres conductos semicirculares. Y hemos dicho que el conducto semicircular anterior está sobresaliendo aquí en la cara anterior superior. Y ha formado la eminencia arqueada o arqueada. Y por último, el detalle seis será esta lámina ósea que está aquí a manera de techo. Le hemos puesto número seis y hemos dicho techo del tímpano. Techo del tímpano. Esta era la cara anterior superior. Nos hemos quedado detallando esta cara que es la posterior superior. Entonces borramos estos detalles. Ya sabemos que hay seis detalles en la cara anterior superior. Ahora vamos a ver los cinco detalles de la cara posterior superior. Porque en esa cara hay cinco detalles. Entonces ponemos aquí cara posterior superior. Postero superior. Y en esta cara vamos a encontrar, hemos mencionado ya este orificio grande que adentro se transforma en conducto y se llama así. Porque aquí afuera solo estamos viendo el orificio, adentro está el conducto. Y se llama orificio del conducto auditivo. Orificio del conducto auditivo interno. Y hemos dicho que por este orificio van a salir así. Tres nervios. El nervio facial que es el séptimo par craneal. Hemos hablado de este nervio y la parálisis facial. Ahí está. El séptimo parque es el nervio facial. Acompañado de una rama que nace de este nervio que se llama intermediario de Briceberg. Intermediario. Intermediario de, se escribe así, Briceberg. Briceberg. Pero se lee intermediario de Briceberg. Y otro par craneal que es el ocho. Que es el ocho y es el nervio vestíbulo coclear. Este par craneal que es el número ocho es el encargado de la audición y del equilibrio. Este es el ocho. El facial de inervar todos los músculos de la cara para darnos las expresiones de tristeza. Hemos dicho de alegría, de llanto, de espanto, de susto, de sorpresa, ¿no? De admiración. En cambio, el octavo par craneal se va a encargar de inervar a nuestro sentido del oído y nos va a dar la audición y el equilibrio. Listo. Estos tres nervios están saliendo por este agujero. Aquí está el nervio facial, el intermediario de Briceberg y el nervio vestíbulo coclear. Dos. Debajo de esta eminencia arqueada o arcuata, miren, he visto yo aquí en la cara anterior superior esta eminencia. Debajo de esta eminencia, en esta cara, en la cara posterior superior, aquí se está mostrando con número 18 una fosita. Voy a sacar aquí una flechita y le voy a poner número 2. Y esa fosita, como está debajo de la eminencia arqueada, voy a utilizar para describir un elemento del término sub o infra, que quiere decir abajo. Entonces, yo encuentro esta fosita debajo de esta eminencia y le voy a poner fosita, fosita subarqueada, subarqueada o subarcuata, si quieren también. ¿Por qué le han puesto así? Porque está debajo de la eminencia arqueada, le han puesto fosita subarqueada o subarcuata. Ahora, en esta fosita voy a hacer de otro color, de un color rojo. Aquí hay un orificio y adentro hay un conducto. Le voy a poner a esto número 3. Este orificio es el orificio del conducto petromastoideo. Entonces, ya tengo, miren, el orificio del conducto orificio interno, la fosita subarqueada o subarcuata, y en esta fosita, ahí adentro está el conducto petromastoideo. Entonces, sigo. Debajo y detrás de estos elementos vamos a encontrar otra fosita que parece que hubiéramos marcado con la uña, parece que hubiéramos hecho así con la uña en el hueso. Y esta fosita le voy a poner número 4. Número 4. Se llama fosita unguial. Fosita unguial. ¿Por qué? Porque parece que hubiera marcado con mi uña y hubiera dejado esa marca, esa fosita, aquí en el hueso. Se llama entonces fosita unguial. En esta misma fosita de otro color, voy a encontrar, miren aquí, un orificio. Así, un orificio. Le voy a poner número 5 a ese orificio. Ese orificio está en la fosita unguial. Y se llama abertura, abertura externa, abertura externa del acueducto. Del acueducto o conducto es lo mismo. Entonces voy a poner del acueducto vestibular o del vestíbulo. Entonces, nosotros tenemos en el oído interno un elemento que se llama vestíbulo. El orificio de ese vestíbulo se está abriendo aquí en esta cara. Entonces, por eso dicen abertura externa del acueducto o del conducto vestibular. Entonces, tenemos, miren, 5 detalles en esta cara posterior superior. Voy a borrar y voy a volver a poner números sin pintar. Entonces, digo, en la cara posterior superior voy a encontrar. Uno, el orificio del conducto auditivo interno, por donde sale el nervio facial, su intermediario de Breisberg y el nervio vestíbulo-coplear, que es el octavo parqueo. Más atrás voy a encontrar la fosita subarqueada o subarcuata. Y en el fondo, en el fondo voy a encontrar al conducto petromastroide, con número 3. Sigo. Más atrás, posteriormente voy a encontrar otra fosita que se llama fosita unguial. Y en el fondo de esta fosita unguial voy a encontrar la abertura externa del acueducto vestibular. Listo. Tengo 5 detalles que están en la cara pósterosuperior. Si se dan cuenta, ya he terminado las dos caras endocraneales. La cara anterosuperior y la cara pósterosuperior. Ya he detallado las dos. Estas serán las dos caras endocraneales. Ahora me falta hacer las otras dos caras exocraneales. Las otras dos están afuera y son inferiores, porque estas dos caras endocraneales son superiores. Las dos están mirando arriba. Las otras dos caras están mirando abajo, entonces son inferiores y exocraneales. Vamos a borrar esto. Sigo con la porción petrosa. Borramos todos los detalles de las dos caras endocraneales. Ahora voy a detallar las dos caras exocraneales inferiores. Entonces no se olviden de esto. Las dos caras endocraneales son superiores. Las exocraneales son inferiores. Entonces voy a detallar ahora a las caras exocraneales. Esta. Sigo con la porción petrosa y voy a detallar estas dos caras que son exocraneales. Esta y la que está más abajo son inferiores. Entonces voy a empezar por la otra. Por esto. Entonces aquí estoy viendo, miren, una de las inferiores. Voy a marcar de negro. Voy a marcar de rojo la otra cara inferior. Ahí está. Miren, las dos caras están mirando ahora abajo. Esta está mirando abajo. Entonces le pongo inferior, inferior. Las dos son inferiores. Pero pasa lo mismo que en las dos caras endocraneales. Esta es anterior y esta es posterior. Entonces, ¿cómo se van a llamar? Antero inferior. Esta se va a llamar antero inferior. Y esta otra, como está detrás, se va a llamar postero inferior. Listo. Tengo a las dos caras. Alantero inferior. La postero inferior. Voy a empezar a detallar esta primera. La cara postero inferior. Tiene ocho detalles. Para que no se cansen. Primero voy a avanzar la postero inferior. Ponemos aquí de título. Cara. Cara. Postero inferior. Postero inferior. Estoy hablando aún de la porción petróxica. Entonces voy a detener esta cara. En esa cara vamos a encontrar. Lo primero que yo voy a encontrar va a ser esta superficie cuadrilátera. Miren. Esta. Le vamos a poner número uno. Y esa superficie cuadrilátera se llama carilla yugular del temporal. Carilla yugular del temporal. ¿Con quién se articula? Hemos avanzado occipital. Y en el occipital voy a dibujar aquí el occipital. Así el occipital. Hemos visto. Hemos visto. Hemos visto esta apófisis que se llama apófisis yugular. Apófisis yugular. Apaguen su micrófono. Zahid. Apaga tu micrófono. Eso. Gracias. Esta apófisis se llama apófisis yugular del occipital. He detallado cuando he hecho así. He dicho. Apófisis yugular. Hemos dicho. Apófisis yugular. Y escotadura yugular. Esas se articulan con el temporal. Y forman el agujero yugular. Que está dividido por las apófisis yugulares en dos. Porción anterior nerviosa. Porción posterior nerviosa. Y he hablado de esta apófisis yugular. Que se articula con la carilla yugular del temporal. Con esta. Entonces digo. La carilla yugular del temporal. Que se articula con la apófisis yugular del occipital. Yugular del occipital. Entonces con esto. Con esta. Con esta apófisis del occipital. Sigo. Dos. Voy a encontrar. Esta apófisis. Que está saliendo como gancho así grande. Ahorita está roto. ¿No? En este hueso está roto. Le voy a poner dos. Si yo cambio de imagen. Miren. Voy a cambiar de imagen. Es esta apófisis. Esta que está como gancho. Saliendo. Como una espina. Esa apófisis. Les estoy mostrando ahorita. Aquí está rota. Esta apófisis se llama apófisis estiloides. Entonces le ponemos. Apófisis. Estiloides. 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 Con H intermedia. Apófisis estiloides. En esta apófisis estiloides se inserta un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos. ¿Cómo se llaman esos elementos? Se llaman en su conjunto Ramillete. Ramillete. De Riolano. Ramillete de Riolano. No es Riolando ni Rolando. Es Riolano. Este Ramillete. Le han puesto así Ramillete porque le asemejan a un ramo de rosa. Cuando ustedes compran y dicen denme un ramo de rosas. Se están refiriendo yo que sea a 12 rosas, a 24 rosas, a 20 rosas. Un conjunto grande. A eso le han llamado ramo. Entonces le han comparado con eso y le han puesto Ramillete de Riolano. Este Ramillete de Riolano está formado por cinco elementos. Los voy a escribir aquí. A, B, C. A, B. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué he puesto así? A, B, C, A, B. A, B, C quiere decir músculos. Voy a poner aquí. Voy a abreviar músculo. Músculo. Y músculo. Tres músculos. Y dos ligamentos. Ligamento se abrevia así. L, I, G. L, I, G. Ligamento. Entonces miren. Este Ramillete de Riolano había estado formado por estos cinco elementos. Tres músculos y dos ligamentos. Que por si acaso son preguntas de examen así que tienen que saber. Entonces digo. Tengo a la apófisis de estiloides en esta cara posterior. Y en esta apófisis de estiloides se va a insertar el Ramillete de Riolano que está formado por estos tres ligamentos y dos músculos. ¿Cuáles son los músculos? Voy a hablar de los músculos ahora. Los músculos. Estilo. Estilo. Y hoy veo. ¿Qué quiere decir? Que va a venir de esta apófisis de estiloides. Y va a ir aquí a un huesito que se llama hueso y hoy. Así es el hueso y hoy. Entonces este músculo que se llama estilo y hoy va a venir de aquí. De la apófisis de estiloides al hueso y hoy. Otro músculo se llama músculo estilo gloso. ¿Qué quiere decir el término gloso? Lengua. Entonces yo dibujo aquí a la lengua y este músculo va a ir del apófisis de estiloides a la lengua. Por eso se llama estilo gloso. Y uno más que se llama estilo faringeo. Músculo estilo faringeo. ¿Qué quiere decir? Que va a venir de aquí del apófisis de estiloides a la faringeo. Entonces por eso le han puesto estos nombres. Porque se insertan en estos tres elementos. Uno en el hueso y hoy. Uno en la lengua y uno en la faringeo. Los tres van de la apófisis estiloides. Entonces ¿cuáles habían sido los tres músculos que se insertan en la apófisis estiloides del temporal? El músculo estilo y hoy. Y hoy de hoy estilo gloso estilo faringeo. Listo. Tengo a los tres músculos. Los ligamentos los voy a hacer de rojo. Los ligamentos. Ligamento. También estilo y hoy de hoy. Estilo y hoy de hoy. ¿Qué quiere decir? Que va a venir el ligamento del apófisis estiloides al hueso y hoy. Ligamento estilo y hoy de hoy. Y voy a encontrar otro ligamento que se llama estilo. Estilo. Mandibular. Entonces ya estoy hablando aquí de la mandíbula. Entonces vamos a dibujar aquí a la mandíbula. Tiene su apófisis condilar, la coronoides, la rama y el cuerpo. Así es más o menos la mandíbula. Y vamos a encontrar aquí a este ligamento que se va a llamar ligamento estilo mandibular. ¿Por qué? Porque va a ir de la apófisis tiroides a la mandíbula. Listo. He completado. Ahora voy a borrar esto de aquí. Por favor. Porque tengo que seguir escribiendo. Entonces ya saben por qué tienen esos nombres los músculos y los ligamentos. Sigo. Ocho detalles tengo en esta cara. Solo he detallado. He detallado dos. La carilla yugular del temporal y la apófisis estiloides. Ahora, miren. Estoy viendo yo aquí un agujerito pequeño nomás. Este agujerito. Le voy a poner número tres. Este agujerito está entre la apófisis estiloides. Y esta apófisis grande que voy a detallar hoy día también que se llama apófisis mastoides. Entonces este agujerito como está entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Le han puesto agujero estilo mastoideo. Entonces pongo número tres. Y le pongo agujero estilo mastoideo. Estilo mastoideo. Porque está entre la apófisis estiloides y la mastoide. Ahora, ¿qué va a salir por este agujero? Dos detalles. Primero, el nervio facial. El nervio facial, ¿qué par craneal hemos dicho? Siete. Y este nervio va a salir acompañado de su arteria. Y esa arteria se llama arteria. Tiene el mismo nombre del agujerito. Entonces se llama arteria estilo mastoideo. Estilo mastoideo. Listo. Entonces, tengo, miren, el agujero estilo mastoideo. Y por aquí va a estar saliendo la arteria estilo mastoidea. Y va a estar saliendo de color amarillo el nervio facial. Listo. Seguimos. Ahora, miren. Anterior a la carilla yugular del temporal, está esta fosa grande. Miren, una fosa bien grande. A esta fosa le vamos a poner número cuatro. Y esa fosa se va a llamar fosa yugular. Se va a llamar fosa yugular. Vamos a poner fosa yugular. ¿Qué voy a encontrar yo en esta fosa yugular? Su nombre dice yugular. Una vena. Y esa vena le dicen así. Bulbo de la vena yugular interna. Bulbo de la vena yugular interna. ¿Por qué le dicen bulbo? Debían solo poner vena yugular interna. Pero, ¿por qué le dicen bulbo? Se lo voy a dibujar aquí. Esta es la vena. Normalmente es así. Una vena. Esta vena, normalmente las venas no tienen aquí válvulas que eviten el reflujo de la sangre. Puede ser que la sangre esté subiendo y de repente empieza a bajar. Para evitar este reflujo, porque se llama reflujo, nosotros o las venas y las arterias tienen que tener una válvula. Esta vena yugular interna, esta, no tiene válvula que evite el reflujo. Entonces, presenta una dilatación así. Una dilatación. Esta dilatación se va a convertir así en una válvula. Va a cumplir la función de esta válvula para evitar el reflujo. Y a esta dilatación le llaman bulbo. Bulbo. Y este bulbo de esta vena yugular interna se va a alojar en esta fosita. En la fosa, no es fosita, es fosa, ¿no? Porque es grande. Se llama fosa yugular para el bulbo de la vena yugular interna. Cuatro. Cinco. En esta misma fosa, miren, aquí se ve un agujerito chiquito. Aquí se ve. No sé si ven ustedes. Entonces, sobre el número cuatro hay un orificio bien pequeñito. Le voy a poner número cinco a ese orificio. Y ese orificio, voy a escribir aquí, se llama orificio, así. Orificio para el ramo, para el ramo auricular, auricular del nervio vago. Nervio, nervio, ya saben, abreviamos. Y el nervio vago que para craneales es el diez. Es el número diez en Román. Entonces, el nervio vago tiene más de veinte ramas de este nervio. Nacen varios nervios, más de veinte. Uno de esos nervios va a entrar por este agujerito. Y por eso le han puesto orificio para el ramo auricular del nervio vago. Aquí está. Ahí está. Sigo. Seis. Seis. Anterior y superior a la fosa yugular está este otro orificio. Y ese orificio adentro, miren, se transforma en conducto y se abre en este otro orificio. Este orificio como está abajo y este está arriba, a este que está abajo le vamos a poner el número seis. Se va a llamar orificio inferior. Ya saben que el término abajo ya no podemos decir, sino utilizamos terminología médica anatómica y decimos inferior. Y este orificio se va a llamar orificio inferior, inferior, estoy abreviando, del conducto carotidio. Porque hemos dicho que aquí adentro se ha transformado en conducto. Y ese orificio se va a llamar así, orificio inferior del conducto carotidio. ¿Por qué le han puesto carotidio? Lo mismo que la fosa yugular para el bulbo de la vena yugular interna. Lo mismo aquí le han puesto orificio inferior del conducto carotidio. ¿Por qué? Porque por ahí va a entrar la arteria carotidio interna. La arteria carotida interna. Ahí no, aquí es, ¿no? Carotida interna. Listo. Ahora, miren, entre los dos, entre la fosa yugular que está con número cuatro y el orificio inferior del conducto carotidio. Miren, aquí hay otro agujerito que nos está mostrando la flecha con número doce. Este orificio, le voy a poner número siete, se llama conductillo timpánico. Conductillo timpánico. ¿Por qué le han puesto así conductillo timpánico? Porque por aquí va a entrar el nervio timpánico. El nervio timpánico. Por eso le han puesto conductillo timpánico. Va a entrar ese nervio que está yendo a la caja del tímpano a inervarle. Entonces, por ahí ven. Listo. Tengo ya siete. Uno más me falta. Yo estoy viendo toda esta superficie rugosa. Miren, la voy a pintar de un color amarillo. Estoy viendo toda esta superficie rugosa, miren. Y hemos dicho que el término de superficie rugosa es porque se tiene que insertar un músculo o se va a articular con otro hueso. Entonces, le voy a poner ocho superficie rugosa. Y esta superficie rugosa es para un músculo y ese músculo se llama elevador del velo del paladar. Elevador del velo del paladar. Miren, ya he encontrado dos músculos del paladar. El tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. Si se acuerdan, el tensor, aquí están las aposterigoides. Aquí había una fosa que se llamaba fosa terigoidea y arriba fosita escafoidea. El tensor del velo del paladar, donde se insertaba. Aquí en la fosita escafoidea, el tensor del velo del paladar. En el espenoides, del espenoides que estoy hablando. En el espenoides, en las aposterigoides, hemos detallado fosita escafoidea para el músculo tensor del velo del paladar. Ahora, miren, estoy encontrando aquí en la porción petrosa la inserción del músculo elevador del velo del paladar. Cuidado, se confundan en el examen con tensor y elevador. Si dice, en la fosita escafoidea se inserta el siguiente músculo, dice tensor, está bien, ¿no? Tensor del velo del paladar. Y el elevador se inserta aquí en la cara póstero inferior de la porción petrosa. Entonces borro y vuelvo a escribir como al modo de repasar los detalles anatóricos. Borramos. Voy a ir poniendo numeritos otra vez. Y digo, voy a encontrar la carilla yugular del temporal que se articula con la apófisis yugular del occipital. Voy a encontrar lateral y superior la apófisis estiloides donde se inserta el ramillete de riolano que está formado por tres músculos, dos ligamentos. Los músculos, estilo y oideo, estilo gloso, estilo farincio. Los ligamentos, estilo y oideo, estilo mandibular. Listo. Entre la apófisis estiloides y la mastoides, el agujero estilo mastoideo por donde sale el nervio facial y la arteria estilo mastoidea. Anterior y superior, la fosa yugular donde encontramos el bulbo de la vena yugular interna. En esta misma fosa yugular en su pared encuentro el orificio para el ramo auricular del nervio bajo. Superior y anterior a la fosa yugular, el orificio inferior del conducto carotidio por donde entra la arteria carotidio interna. Entre ambos, entre la fosa yugular y el orificio inferior del conducto carotidio, el conductillo timpánico, ¿no? Que se ve el conductillo timpánico para el nervio timpánico. Y anterior y superior al orificio inferior del conducto carotidio, la superficie rugosa para la infección del músculo elevador del velo del paladar. Listo, he terminado la cara posterior inferior. Ahora voy a detallar esta que es la anteroinferior. He detallado la posteroinferior, aquí está. Ocho detalles. Ahora la anteroinferior tiene cinco detalles. Entonces borro esta cara. Borro todo lo que he escrito. Y voy a hacer la cara anteroinferior. Bueno, he detallado primero esta cara para que no se cansen con el resto porque nos falta avanzar. No estamos ni en la mitad del hueso. Nos falta todavía ya. Vamos a borrar, vamos a borrar y voy a cambiar de imagen y me voy a ir a esta cara. Miren, sigue escrito aquí porción petrosa cara exocraneal. Voy a detallar esta cara y esa cara es la cara anteroinferior. Cara anteroinferior. Entonces voy a detallar. Lo que ustedes ven pintado de azul es el hueso timpánico. Todo esto. Es el hueso timpánico. Es el hueso timpánico. Los detalles que voy a nombrar están en base a este hueso timpánico. Entonces uno, uno. Yo estoy viendo aquí a la apófisis estiloides. Miren, aquí está la apófisis estiloides. Y estoy viendo que de este hueso timpánico están haciendo, miren, esta lámina ósea, esta lámina que está envolviendo a la apófisis estiloides. La está envainando, dice, la está envolviendo, la está cubriendo. Y a esta lámina ósea que le estoy poniendo el número uno, le llaman vaina de la apófisis estiloides. Vaina de la apófisis estiloides. Estiloides con H intermedio. Así, le han puesto vaina de la apófisis estiloides porque esta lámina le está cubriendo, le está envolviendo a la apófisis estiloides. Y nace del hueso timpánico. Hemos dicho que todo lo que está de azul es el hueso timpánico. Entonces esa vaina de la apófisis estiloides está naciendo del hueso timpánico. Sigo. Anterior, anterior a esta vaina, miren, estoy viendo esta apófisis. Le voy a poner número dos. También nace del hueso timpánico. Entonces le voy a poner, esto se llama apófisis tubárica. Apófisis tubárica. ¿De qué hueso? Estoy hablando del hueso timpánico. Entonces se llama apófisis tubárica del hueso timpánico. ¿Por qué? Porque nace, ¿no? Nace del hueso timpánico. Sigo. Ahora, anterior a esta apófisis tubárica, voy a borrar esto que he marcado. ¿Ya? Anterior a esta apófisis tubárica, yo voy a encontrar dos conductos, miren. Uno aquí, ya lo estoy marcando así porque no se ve en la imagen. Y otro aquí. Dos conductos, miren, estos dos conductos. Uno superior, que le voy a poner número tres, y otro inferior, que le voy a poner número cuatro. El número tres es el conducto del músculo tensor del timpánico. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ese conducto yo voy a encontrar al músculo tensor del timpánico. Entonces le han puesto, conducto del músculo tensor del timpánico. Tensor del timpánico. ¿Por qué? Porque ahí adentro está el músculo tensor del timpánico. Este, el tres. Abajo, otro conducto. Cuatro, dice. Ese conducto es el conducto de la trompa auditiva. Conducto de la trompa auditiva. Para que les llame un poquito la atención, les voy a hablar un poquito de la trompa auditiva. ¿Qué es esta trompa auditiva? Esta trompa, se deben acordar, han debido ver, el elefante tiene una trompa, el elefante. Una trompa grande. A esta trompa, a este elemento anatómico, le han dado ese nombre porque dice que se asemeja igual a esa trompa de elefante. Y esa trompita comunica el oído con la nasofaringe. Comunica el oído con la nasofaringe. Y no sé si les ha pasado a ustedes que cuando están viajando, por ejemplo, los extranjeros de aquí de Bolivia, están volviendo a su país. Cuando están en el avión, en vuelo o en bus, se les tapa el oído. Se nos tapa el oído y de repente cuando ya hemos llegado, abrimos la boca y suena como una burbuja y se destapa el oído. Lo mismo nos ha pasado cuando estamos viajando nosotros de aquí de Cochabamba a Oruro, a La Paz, a Santa Cruz, en bus o un avión. Se nos tapa el oído, sentimos que están tapados nuestros oídos y cuando ya estamos llegando, abrimos la boca, se nos destapa, ¿no? Suena como si reventara una burbuja. Es por esta comunicación. Esta trompita está comunicando pues mi oído con la nasofaringe. Entonces, cuando yo abro la boca y meto aire, ese aire va por la trompa a mi oído y se destapa mi oído. Entonces, ese orificio está aquí en la cara anterior inferior de la porción petrosa. Entonces, se llama conducta a la trompa auditiva. Un detalle más voy a mencionar y con eso voy a terminar, voy a hacer de otro color. Entre ambos conductos, entre ambos conductos, el número tres voy a poner así. Entre ambos conductitos, aquí miren, hay un canal. No se nota, pero yo lo estoy pintando. Hay un canal. Se ven los huesos, ya se ve. Ese canal, este canal, como está partiendo entre el conducto de la trompa auditiva, le han puesto canal de la trompa auditiva. Canal de la trompa auditiva. Entonces, miren qué importante había sido esta trompa auditiva. Listo. Entonces, borro los detalles y ponemos numeritos otra vez para repasar. Entonces, decimos, la cara anterior inferior de la porción petrosa tiene cinco detalles. Uno, la vaina de la poxestiloides, que nace del hueso timpánico. Dos, la apófisis tubárica del hueso timpánico. Tres, el conducto del músculo tensor del tímpano. Para el músculo tensor del tímpano. Cuatro, el conducto de la trompa auditiva. Y entre ambos, el canal de la trompa auditiva. Listo. Cinco detalles, la cara anterior inferior. Con esto habríamos terminado las cuatro caras de la porción petrosa. Las cuatro caras de la porción petrosa. Pero como hemos dicho que esta porción petrosa o petro timpánica tiene la forma de una pirámide cuadrangular, me falta hacer bordes, base y vértice. Voy a hablar de los bordes. Voy a cambiar de imagen. Voy a hablar de este borde. Tengo a este borde que se llama borde superior. Sigo con la porción petrosa. Y voy a detallar el borde superior. Cuatro bordes tiene la porción petrosa. Superior, inferior, anterior, posterior. Vamos a empezar por el borde superior. En este borde, dos detalles bien marcados voy a encontrar. Dos detalles bien marcados. Primero voy a encontrar este surco, miren, largo. Y este surco está entre las dos caras endocraniales, miren. Esta es la cara antero superior y esta es la cara postero superior. Este surco está entre las dos caras superiores. Por eso se llama borde superior. Porque está separando las dos caras superiores. En este borde superior está este surco profundo, grande, largo. Y le vamos a poner número uno. Y este surco se llama surco del seno petroso superior. Surco del seno petroso. Surco del seno petroso superior. Entonces así se llama. Surco del seno petroso superior. Ahora, ¿para quién? Para el seno petroso superior. Miren, estoy detallando otra vena que nace de la dura madre. Ya he detallado. Seno petroso superior. Seno transverso. Seno sigmoideo. Seno cavernoso. Ahora, seno petroso superior. Cinco venas de la dura madre. Ya he detallado y ya saben dónde está. El seno petroso superior está aquí en el borde superior. De la porción petroso. Un detalle más. Voy a encontrar aquí cerca al vértice. Porque esto es el vértice del penesco. Cerca al vértice. Esta escotadura. Esta escotadura. Por esta escotadura va a estar pasando aquí un par craneal. Les he dicho que los nervios son amarillos. Un par craneal va a estar pasando por ahí. Y le han puesto mueca o mueca, si quieren, mueca o mueca del abducens. ¿Qué par craneal les hemos dicho que es el abducens? Es el sexto par craneal. Entonces, este nervio abducens va a estar pasando por esta escotadura. Y le han puesto mueca o mueca del nervio abducens. También dice que vamos a encontrar la impresión, la escotadura del trigémino. No se ve. Ni yo no detallo. No se ve. Nunca he visto. Entonces, solo estos dos detalles marcados en el borde superior. Que es el surco del seno petroso superior y la mueca del abducens. Y dicen que a veces está aquí un surco para el nervio trigémino. Porque por aquí está saliendo el nervio trigémino. Entonces, dice que se ve. Pero no se ve mucho en los huesos. Listo. Esto era el borde superior. Ahora vamos a ir al borde inferior. Borde inferior. Entonces, dos detalles en el borde superior. Vamos a cambiar de imagen. Y voy a buscar el borde inferior. Este es. Entonces, ponemos borde inferior. ¿Qué estoy viendo yo? Este es el borde inferior de la porción petrosa. Y yo voy a encontrar esto. Y esto. ¿Qué era el número uno y qué era el número dos en el borde inferior? El número uno es la vaina de la apófisis estiloides. La vaina de la apófisis estiloides. Estiloides. Con H intermedio. No se van a olvidar. Y estoy viendo la apófisis tubárica del hueso timpánico. Dos. La apófisis tubárica. Tubárica del hueso timpánico. Del hueso timpánico. ¿Listo? Solo eso en el borde inferior. Entonces, ¿qué elementos encontramos en el borde inferior de la porción petrosa o petro timpánica? La vaina de la apófisis estiloides y la apófisis tubárica del hueso timpánico. Listo. He terminado el borde inferior. Ahora voy a hacer el borde posterior y luego el anterior. Cambiamos de imagen. Necesito esta imagen para hacer borde posterior. Borde posterior. Si se están dando cuenta, yo me ubico por los bordes, por los nombres de las mismas caras, por los nombres de las mismas caras. Por ejemplo, ¿esta qué cara era? La anterior inferior. Entonces, este es el borde inferior. Si esta era la cara anterior inferior, aquí tiene que estar el borde inferior. Ahora, les he mostrado esta imagen y les he dicho, estas caras son las superiores. Entonces, este tiene que ser el borde superior. Está en relación con las caras. Los bordes están en relación con las caras. Este tendrá que ser el borde superior porque estas son las caras superiores. Ahora, ¿esta qué cara era? Un ratito voy a borrar. ¿Qué cara era esta? La posterior inferior. Entonces, el borde posterior está aquí. Porque esta es la cara posterior inferior. El borde posterior tiene que estar aquí. ¿Ya? Entonces, voy a borrar un ratito. Y les voy a explicar algo que ya les he explicado en el occipital. Y les he hablado harto del agujero yugular. Y de la porción anterior y posterior. A ver. En el borde posterior yo voy a encontrar. Uno, dos, tres, cuatro detalles. Cuatro. Importantes. Este primero. ¿Qué se llamaba esto? La carilla yugular del temporal. Uno. Carilla. Carilla. Yugular. Del temporal. ¿Con quién he dicho que se articulaba? ¿Con la apófisis yugular de quién? Del occipital. Ahí está. Con esta apófisis yugular del occipital. Del occipital. Listo. Ahora, yo estoy viendo aquí esta espinita. Esta espinita se llama apófisis intrayugular. Intra yugular. Intra yugular. Yo lo he encontrado en el temporal. Lo he encontrado en el temporal. Ahora. Y lo he encontrado en el occipital. También así. La apófisis intrayugular. Del occipital. Ahora, he encontrado escotadura yugular. ¿De quién? Del temporal. Le voy a poner el número tres. Escotadura yugular. Escotadura yugular. Pero del temporal. ¿Por qué? Porque yo he encontrado escotadura yugular del occipital. Sigo con el occipital. Entonces, cuando se han unido estas estructuras. La carilla yugular del temporal. La apófisis intrayugular del temporal. La escotadura yugular del temporal. Con la apófisis intrayugular del occipital. La apófisis intrayugular del occipital. La escotadura yugular del occipital. ¿Se han unido? Han formado este agujero. Y este agujero se llama agujero yugular. Lo he explicado cuando he hecho occipital. Y se llama agujero yugular. Y hemos dicho que este agujero está dividido por las apófisis intrayugulares del temporal. Y del occipital. En dos porciones. Porción anterior nerviosa. Y porción posterior venosa. Y hemos dicho por la porción venosa. Entra la vena yugular interna. Por eso le han puesto porción venosa. Y hemos dicho que por la porción nerviosa. Están saliendo tres nervios. Tres pares craneales. Uno, dos, tres. Gloss, faringio, vago y accesorio. Ahora voy a borrar para volver a hacer. Aquí está el borde posterior. Un detalle más me falta. Pero al final voy a hacer cuatro detalles. Entonces estoy viendo. No, no, no. Con rojo. Estoy viendo la carilla yugular del temporal. Que se articula con la apófisis yugular del occipital. Aquí está. Occipital. Luego estoy viendo la apófisis yugular del occipital. Luego estoy viendo la escotadura yugular del temporal. Que se une con la escotadura yugular del occipital. Y al unirse han formado el agujero yugular. Este agujero. Que está dividido por las apófisis yugulares en porción anterior nerviosa, posterior venosa. Por la porción posterior venosa, entra la vena yugular interna. Por la porción anterior nerviosa, sale el nervio, los faringios, el vago, el accesorio. Listo. Estoy avanzado en el occipital. Ahora otra vez en temporal. Ahora tengo un detalle más. Una fosita. Que la voy a pintar de color celeste. En este borde voy a encontrar aquí una fosita que tiene forma triangular así. Le voy a poner número 4. Esa fosita se llama fosita piramidal o petrosa. Fosita piramidal o petrosa. Más conocida como petrosa es así. Petrosa. Y en esta fosita petrosa yo voy a encontrar un ganglio. Un ganglio bien famoso que lo vamos a avanzar. Cuando estemos llevando pares craneales y esté avanzando glosoparíngeo. El noveno par. Aquí el noveno par. Y ese ganglio se llama ganglio del glosoparíngeo. Voy a abreviar ya. Es el noveno par. Ganglio del nervio glosoparíngeo. Listo. Miren. Cuatro detalles en el borde posterior. Borramos. Entonces. Carilla yugular. Apocinto yugular. Escotadura yugular. Todo del temporal. Y la fosita petrosa. Borramos. Me falta un borde. Con eso voy a terminar. La porción. Ay no. Me falta base y vértice. Este hueso es bien largo. Sumamente largo. Ya. Ahora me falta el borde anterior. Aquí voy a detener. El borde anterior. Entonces ponemos. Borde anterior. Este es el último borde que me falta. Borde anterior. Si este es el borde posterior. Este será el borde anterior. Todo esto. Ahora. Si todo esto es el borde anterior. Yo voy a. Voy a detallar. Uniones de los huesos. Por ejemplo. Por ejemplo. Voy a ir marcando de color. Ya. Por favor. Para que me entiendan. Esta porción petrosa. Miren. Se está uniendo con esta porción. Que es la escamosa. Esta es la porción escamosa. Y esta porción petrosa. Se está uniendo. Con la porción escamosa. Con quien más. Esta porción petrosa. Se está uniendo con el hueso timpánico. Ahora. En un momento. La porción petrosa. Se va a unir con la porción escamosa. Y también con el hueso timpánico. A esta unión de los huesos. ¿Qué llamábamos? A la unión de los huesos del cráneo y de la cara. ¿Qué llamábamos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué llamábamos? ¿Quién se acuerda? A la unión. Ya estoy afónica también. A la unión de los huesos. ¿Qué se llamaban? Pisuras. Articulas. ¿Lo ven? Pisuras. Articulaciones. Ya. Articulaciones. Ahora. Se llaman suturas. ¿Lo ven? ¿Qué sutura era esta? La unión del frontal con los parietales. ¿Qué se llamaba esta sutura? Coronal. Muy bien, coronal. Esta sutura, la unión de los parietales. ¿Qué se llamaba? Sagital. Sagital. Y la unión de los parietales con el occipital. Sutura. Lamboyera. Lamboyera. Ahora, aquí, la unión de esta porción petrosa con estas otras porciones van a formar también suturas. Voy a poner sutura número uno. Esta sutura de la porción petrosa con la escamosa se va a llamar sutura petroescamosa. Le voy a poner así, sutura o fisura, ¿ya? Sutura. Petroescamosa. Petroescamosa. ¿Qué quiere decir? La porción petrosa uniéndose a la porción escamosa. Ahora, voy a encontrar otra sutura que está uniendo la porción petrosa con el hueso timpánico. Miren, esta otra sutura. Esto es uno. Dos. Esta otra sutura se va a llamar petroescamosa. Petroescamosa, porque es la unión de la porción petrosa con el hueso timpánico. Entonces, le vamos a poner dos sutura. Petroescamosa. 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 Ahora, la última sutura. Va a haber una sutura que va, se va, o se van a unir en esta sutura estas tres porciones. El hueso timpánico, la porción escamosa y la petrosa. Esa sutura se va a llamar petrotímpano escamosa. Sutura. Petrotímpano escamosa. ¿Por qué? Porque se está uniendo la persión petrosa con el hueso timpánico y la escamosa. Entonces, en este borde anterior, nosotros vamos a encontrar esa unión de esas porciones formando sutura, sutura petroscamosa, petrotímpano escamosa. Con esto he terminado bordes. Ahora voy a avanzar base y vértice. La base tiene un solo detalle, pero el vértice es bien importante. Voy a cambiar de imagen para hacer base. Aquí voy a hacer base. Entonces pongo base. Sigo con la porción petrosa. Su base es esto. Esta es la base de la porción petrosa. Y esto es este orificio por donde nosotros oímos por donde ingresan las ondas sonoras. Este orificio. Y ese orificio se llama orificio del conducto auditivo externo. ¿Lo ve? Porque está aquí afuera. Entonces se llama orificio del conducto auditivo externo. Y esa es la base. Ya, la base, la base de la porción petrosa. El vértice. Ahora, esto es el vértice. Esta punta es el vértice. Pero yo lo voy a detallar en otra imagen ya. Pero se ve aquí el vértice. Se ve la base, se ve el vértice. Lo voy a detallar en otra imagen. En una que está en las caras endocraneales para que me puedan entender. Aquí está. Aquí voy a detallar el vértice. Entonces pongo aquí vértice. Vértice. Y es esta punta del vértice. Lo primero que estoy encontrando es este orificio que yo he hablado aquí. He dicho, este orificio adentro es conducto. Y se abre en este orificio. Este orificio se llama orificio superior. Porque este es el orificio inferior del conducto carotidio. Este va a ser el orificio superior del conducto carotidio. Entonces voy a poner orificio superior del conducto carotidio. ¿Y para qué? Su nombre ya les tiene que sonar para la arteria carotida interna. ¿Lo ven? Por aquí va a entrar la arteria carotida interna. Lo voy a hacer de rojo. Por aquí va a entrar así la arteria carotida interna. Y va a salir por aquí. Así la arteria carotida interna. Entonces por eso le han puesto a este orificio inferior del conducto carotidio. A este orificio superior del conducto carotidio. Ahora voy a dibujar un hueso para articular a este vértice. Voy a dibujar aquí de color negro. A este hueso. Así. A este hueso. Así. Que tenía aquí esto. 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 Y esto. ¿Qué hueso he dibujado? Espenoides. El espenoides. Aquí las aposteríguras. Así. He dibujado al espenoides. Y he dibujado a las alas mayores. ¿Se acuerdan que cuando he dibujado al espenoides y he hecho alas mayores? Yo he encontrado en el borde medial de las alas mayores una espinita. Aquí he encontrado una espinita. Aquí he encontrado una espinita. ¿Qué se llamaba esta espinita? ¿Qué se llamaba? ¿Língula? Língula espenoides. Ahí está la língula. Aquí está la língula. Aquí. Esta puntita es la língula. Les he dicho, el borde medial dice que tiene porción anterior, media, posterior. ¿Qué nos importa? Les he dicho la cosa. Es que el borde medial tiene esta língula que va a formar parte de un agujero llamado rasgado. Aquí está el agujero rasgado. Esto es. Miren, cuando el ala mayor del espenoides se está uniendo, se está articulando con el vértice de esta porción petrosa, está formando este agujero rasgado. Todo lo que yo pinte de amarillo es el agujero rasgado. Todo esto es el agujero rasgado. Voy a sacar ahora con negro. Porque necesito que aprendan esto. Es importante y es preventa de examen. Agujero rasgado. He hablado y les he dicho, la língula va a formar parte del agujero rasgado. No se van a olvidar. Les he dicho, aquí está. Este vértice de la porción petrosa, al articularse con el ala mayor del espenoides, va a formar este agujero rasgado. Ahora, ¿qué pasa con el agujero rasgado? La língula está viniendo y le está dividiendo en cuántas porciones? En dos. Miren, en dos. En esta porción que le vamos a hacer de un colorcito azul. En esta porción. Y le está dividiendo de otro color. Vamos a hacer rosado en esta otra porción. ¿En cuántas porciones le ha dividido la língula al agujero rasgado? En dos. En dos. Esta porción que está mirando a la línea media será porción medial. Porción medial. Y esta porción que está mirando afuera será la porción lateral. Entonces, miren, el agujero rasgado había tenido dos porciones. Ese agujero rasgado está dividido en dos, igualito que el agujero yugular. El agujero yugular está dividido por la porción intrayugular en porción anterior y porción posterior. La língula está dividiendo al agujero rasgado en porción medial y lateral. Ahora, ¿qué va a pasar por la porción medial? Yo estoy viendo aquí esto de rojito. ¿Qué era? ¿Qué se llamaba esto de rojito? ¿Esto? ¿Qué era esto? ¿Este elemento rojo? ¿Qué se llamaba? ¿Qué se llamaba esto? ¿Arteria carótida interna, doctora? ¡Eso! Hemos dicho que este es el conducto carotidio. Es pues la arteria carótida interna. Entonces, yo digo, por la porción medial del agujero rasgado, está saliendo la arteria carótida interna. Entonces, decimos que por la porción medial de este agujero rasgado, está saliendo la arteria carótida interna. La arteria carótida interna. Y por la porción lateral, ¿quiénes van a salir? Con negro, no, con amarillo, porque salen nervios. Va a salir... Por esta porción amarilla, van a salir dos nervios. Los voy a sacar aquí. Este y este. Dos nervios. ¿Qué se llaman esos nervios? Voy a escribir con negro. Nervio, abreviamos, petroso mayor. Y el nervio, petroso profundo. Listo. Entonces, hasta aquí voy a hacer un resumen con este término. Tengo a la porción petrosa y su vértice. He dicho que en el vértice yo voy a encontrar el orificio superior del conducto carótido por donde sale la arteria carótida interna. Este vértice se va a unir al ala mayor de los escenoides para formar el agujero rasgado. Ahora, del ala mayor de los escenoides nace la língula escenoidal que le divide al agujero rasgado en dos porciones, medial y lateral. Por la porción medial va a salir la arteria carótida interna por la porción medial. Por la porción lateral van a salir dos nervios petrosos. El nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. Pregunta de examen. Cuidado, les digo. Por el agujero rasgado porción posterior salen los nervios y va a haber hartos nervios ahí para que ustedes se elijan y se confundan. Nervio petroso mayor, nervio petroso profundo, nervio petroso menor, nervio petroso lateral, nervio petroso medial. Tienen que escoger cuál de ellos. Entonces, tienen que saber bien. Así, listo. He terminado. Miren, hay casi dos clases de porción petrosa. Es largo este besito. Me falta la escamosa y la mastoidea. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tiene? 9.25. Ya. Bien, puedo avanzar todavía porción mastoidea. Vamos a avanzar. Voy a avanzar porción mastoidea que tiene menos detalle. Ahí está. Aquí la porción escamosa porque la porción escamosa también tiene arte. Ya. Vamos a avanzar esta porción. Hemos terminado la petrosa. Por favor, van a repasar. Siempre preguntamos a arte de la porción petrosa. Porción mastoidea. Voy a detallar ahora la segunda porción, que es la porción mastoidea. Le han puesto ese nombre de mastoidea porque viene de mastodonte, ¿no? Mastodonte grande, grueso, gordo, robusto, qué sé yo. Lo mismo, la parte más gruesa, robusta de este hueso es esta porción. Entonces, la han puesto a foco, mastoidea. ¿Qué voy a detallar? Cara endocraneal, cara exocraneal y borde circunferencial. Porque miren, es así. Esta es la cara exocraneal. Miren, circo con la cara exocraneal. Esta otra de adentro será la endocraneal. Y este es su borde circunferencial. Parece una circunferencia. Entonces, la han puesto a borde circunferencial. Vamos a empezar por la cara exocraneal. Aquí está escrito cara exocraneal. Entonces, empezamos. Voy a poner aquí cara exocraneal. En esta cara tengo, creo que, doce detalles anatóricos. Doce. Todo esto voy a detallar. Voy a empezar, primero, por tres superficies rugosas. Ojo, en el libro dice porción anterosuperior, porción posterior, porción inferior. A esto se refiere. Porción anterosuperior, todos estos detalles. Porción posterior, todos estos detalles. Y porción inferior, todos estos detalles. No vamos a describir así, nos vamos a confundir. Voy a describir solo cara exocraneal de la porción mastoidal y los doce detalles voy a encontrar aquí. Primero, voy a encontrar, miren, se ve bien rugoso aquí. Tres superficies rugosas. Una, dos y tres. Tres superficies rugosas. Yo voy a poner, no número tres, sino voy a poner superficies rugosas. Entonces, voy a encontrar superficies rugosas y ya saben ustedes que cuando escuchen el término de superficies rugosas es para músculo. Tres músculos voy a encontrar insertos aquí. Voy a encontrar al vientre occipital, del músculo occipitofrontal. Voy a poner vientre occipital. Voy a encontrar otro músculo que se llama esternocleidomastoideo. Aquí, este es para el vientre occipital. Este para el esternocleidomastoideo. Pongo esternocleidomastoideo. Y esta otra superficie para el otro músculo que se llama esplenio. Esplenio. Listo, miren, encontrado en la cara exotranial de la porción masterial, superficie rugosa para el vientre occipital, para el esternocleidomastoideo y el esplenio de la cabeza. Listo. Sigo. Dos. Voy a encontrar, miren, aquí hay un agujerito. Un agujerito. Le voy a poner número dos. Esto es uno. Esto es uno. Esto es uno. Se refiere a la superficie rugosa. Dos. Un agujero. Ese agujero se llama agujero mastoideo porque está en la apópsis mastoides. Le han puesto agujero mastoideo. ¿Qué va a salir por ese agujero mastoideo? Una vena bien chiquitita. Ya saben que las venas chiquititas no tienen nombre propio. Solo las venas grandes, la yugular interna, la yugular externa, son venas gruesas. Que tienen nombre propio. Estas no. Las más chiquitas no. Entonces, le llaman vena emisaria. Vena emisaria. Emisaria. Sigo. Sigo, 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 sigo. Voy a encontrar ahora este orificio. Este orificio. Que representa el orificio del conducto auditivo externo. ¿No es cierto? Entonces, voy a encontrar el orificio del conducto auditivo externo. Le voy a poner así. Orificio. No hay agua. Externo. Ay, qué libre estoy. Cae, le decimos. ¿Qué quiere decir cae? Conducto auditivo externo. Yo estoy encontrando el orificio del conducto auditivo externo. Ahora, en este orificio va a haber aquí una espinita. No se ve, ¿no? En la imagen. Pero los huesos tienen. En este marco de este orificio está esta espinita. A esta espinita le llamamos espina suprameática. Espina suprameática. ¿Por qué le han puesto supra? Porque está arriba del meato del conducto auditivo externo. Entonces, le han puesto espina suprameática. Ahora, cinco. Si ustedes se fijan, yo estoy viendo varios agujeritos como la lámina cribosa del hermoides. Estoy viendo una zona acribillada de orificios como la lámina cribosa del hermoides. A esta zona le han dado el nombre de zona cribosa. Zona cribosa. Y las arteriolas que están ingresando aquí a estos orificios, entonces, le han dado este nombre. Zona cribosa. Por ahí entran las arteriolas, ¿no? A nutrir al hueso. Listo. Tengo cinco en la zona cribosa. Ya tengo cinco detalles. Sigo. Inferiormente, voy a encontrar esta superficie gruesa, dura, que está formando un ángulo. Un ángulo. Y a esto le llaman apófisis mastoides. Seis. Apófisis mastoides. Apófisis mastoides. En esta apófisis mastoides se van a insertar tres músculos. Tres músculos. ¿Qué músculos son? Dos de aquí, continuación de estos músculos. De este y de este. ¿Qué músculo era este? Esternocleidomastoideo. Y este espleno. Entonces, en esta apófisis mastoides se va a insertar el músculo externo, cleidomastoideo y este otro que es el espleno. Y justo aquí, en el vértice, justo aquí en el vértice de esta apófisis mastoides, se va a insertar un músculo bien famoso que lo vamos a avanzar cuando hagan músculos del cuello que se llama longísimo. Tengo el músculo longísimo. El músculo longísimo. Listo, hasta aquí ya tengo seis detalles. Entonces, miren, tengo superficie rugosa para la inserción del músculo vientre occipital. Esternocleidomastoideo espleno. Tengo el agujero mastoideo para la venemisaria. Tengo el orificio del conducto auditivo externo. La espina suprameática, la zona cribosa, la apófisis mastoides, donde se inserta el músculo externo, cleidomastoideo, esplenio de la cabeza y el músculo longísimo. Sigo. Voy a encontrar además, vamos a encontrar. Aquí detrás, miren, estoy viendo aquí atrás, esta escotadura. Esta escotadura le vamos a poner número 7 y esta escotadura se llama escotadura mastoidea. Escotadura mastoidea. En esta escotadura mastoidea se va a insertar un músculo que también voy a avanzar cuando estemos haciendo músculos supranfrayoideos, que es el vientre posterior del músculo digástico. Vientre posterior del músculo digástico. Les he explicado qué es un músculo digástico. Es aquel que tiene dos vientres, dos porciones carnosas unidas por una porción tendinosa. Entonces se va a insertar aquí solo el vientre posterior de ese músculo digástico. Sigo. Detrás de la escotadura mastoidea vamos a encontrar, aquí se ve pigmentado de un color oscuro. Le voy a poner número 8 y se llama eminencia yuxta mastoidea. Eminencia yuxta. Yuxta mastoidea. Entonces miren, detrás de esta escotadura donde se inserta el músculo está una eminencia, está saliendo como un queloide, como una cicatriz de esta escotadura y se llama eminencia yuxta mastoidea. Ahora voy a encontrar detrás de esta eminencia yuxta mastoidea, aquí un canal, un surco. Un canal, un surco. Le vamos a poner número 9 a ese surco y por ese surco está pasando aquí una arteria que se llama arteria occipital. Entonces a ese surco, con número 9, le han puesto surco de la arteria occipital. El surco de la arteria occipital. Listo, miren, he terminado de detallar la cara exocraneal de la porción mastoidea. Ahora borro los numeritos y para hacer una retroalimentación voy a volver a poner. Entonces digo, en la cara exocraneal de la porción mastoidea encuentro la superficie rugosa para la inserción del viento occipital, del músculo occipital frontal externo cléido mastoideo y espleno de la cabeza. Encuentro un orificio llamado agujero mastoideo para una venenizada. Encuentro el orificio del conducto auditivo externo. Y en el marco de este orificio, la espina suprameática. Sobre la espina y el orificio del conducto auditivo externo, la zona cribosa. La zona cribosa. Sigo inferiormente, en la porción mastoidea encuentro la apófisis mastoidea donde se inserta el músculo externo cléido mastoideo, esplenio y longísimo. Voy a encontrar una escotadura amplia, así larga, llamada escotadura mastoidea donde se inserta el diente posterior del músculo digástico. Detrás de la escotadura en eminencia, una eminencia grande, larga, que se llama eminencia yuxtamastoidea. Y detrás de la eminencia, un surco marcado por donde pasa la arteria occipital y se llama surco de la arteria occipital. Ya. Esta es la cara exocraneal. Nos falta hacer la endocraneal y el borde circunferencial. Ya casi es hora, ustedes tienen clases y yo después también tengo clases. Aquí vamos a quedar, voy a dejar de compartir, habrán puesto, estoy viendo 43 en el curso. Ah, no. A ver, 41 participantes en el curso y 43 inscritos en el chat, ¿no? Que estarán así. Aquí vamos a quedar, nos vemos. ¿A qué hora el sábado? No me acuerdo. Siete, creo que dijo, doctor. A las siete de la mañana, ¿no? Sí, doctora. Ya, nos vemos el viernes a las siete de la mañana, entonces. No, 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 el sábado. Sábado. El sábado a las siete de la mañana con el mismo link van a entrar, ¿ya? Y voy a terminar el temporal el sábado. Ya, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao, hasta luego.